Con una carta abierta en el periódico The New York Times, una vez más la actriz Angelina Jolie compartió con el mundo su decisión esta vez de remover sus ovarios y trompas de falopio. He estado planeando esto por algún tiempo. Es una cirugía menos complicada que la mastectomía, pero las consecuencias son mucho más severas porque pone a la mujer en una menopausia forzada. Jolie posee la mutación del gene BRCA1, que le da un 50% de riesgo de desarrollar cáncer de ovarios. Y según su carta abierta, tras varios exámenes, sus doctores identificaron la presencia temprana de cáncer, lo que aceleró su decisión. El cáncer es un tema muy complicado y cada tipo de cáncer es muy diferente. Hay ciertas predisposiciones genéticas que indican un enlace entre el cáncer de seno y ovario, pero no significa que sucede en todas las situaciones. Al compartir esta carta y haciendo uso de su fama, Angelina Jolie ha llevado a que este tema se discuta abiertamente y a que se consideren las diferentes opciones que tienen los pacientes. La cirugía es una opción. Someterse a una terapia hormonal es otra y hay muchas otras. Pero cada cáncer individual y cada persona con sus necesidades de vida tiene que entender qué es lo mejor para sí mismo. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.